Así hace la máquina, esta es la máquina que quita la nieve, mira el hielo Cuando ellos rapan eso, ahí no hay nada Aquí van los tractores que limpian la nieve, amigos Y más de la nieve, amigos, me gusta grabarles cómo recogen la nieve, cómo la empujan aquí, mira Así están los tractores Vean cómo están amontonando la nieve para después pasar a recogerla aquí con más tractores por aquí, mira Son este tipo de tractor, amontonan la nieve y después vienen con la máquina que llena los camiones Ellos acomodan la nieve en el medio, como por ejemplo ahí, mira Tienen también el tractorcito que limpia la acera y aquí tienen este que va empujando la nieve, miren qué chulo ¿Ven? Sí, recogen la nieve Aquí, ah, no voy a ver la máquina La máquina está echando la nieve en el camión Ahí viene un señor adelante indicando Y aquí van los camiones que se van llenando poco a poco, miren el camión ahí Un camión, dos camiones, tres camiones y así recogen la nieve, ¿qué le parece? Sí, 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 sí.